Los vecinos de Fuenlabrada vuelven a salir a la calle para pedir la apertura del servicio de urgencias del Centro de Especialidades del Arroyo y la reapertura del consultorio médico del barrio Parque Miraflores. No podemos consentir que el consultorio del Parque Miraflores siga cerrado. No podemos consentir que el Centro de Especialidades de las Urgencias del Arroyo esté cerrado. No podemos consentir, vecinos y vecinas, ver las colas que vemos en los centros de salud. Eso es indignante y Fuenlabrada no lo va a consentir. Deciros que como alcalde y como equipo de gobierno vamos a estar defendiendo la sanidad pública. Y deciros a los políticos que estáis de la Asamblea de Madrid que tenemos que llevar esta marea de Fuenlabrada por toda la comunidad de Madrid que se tiene que escuchar. La sanidad pública es un derecho, no un negocio. Es un servicio que debe estar a disposición de las personas. Alcanzar una sociedad más saludable, más capaz de reponerse a las adversidades es una inversión. Rechazamos el desmantelamiento de la atención primaria y el proceso de la privatización de la sanidad agravada por la ley Omnibus. Omnibus, si no se atienden estas peticiones e iremos movilizándonos en lo sucesivo. Con nuestra salud no se negocia. La sanidad no se vende. La sanidad se defiende. La sanidad pública, la sanidad pública, la sanidad pública.